¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información a tan solo dos días de esta importante votación en nuestro país en el Pleno de la Cámara de Diputados. El PRIAN es el verdadero peligro para México y esta imagen dice muchísimo así los moches de pues de bolsillo en bolsillo de Iberdrola con todos estos de la coalición del Vapor México diciendo que van a votar en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés, Claudio X González saqueando y pues pasándose los moches como ya pues nos vienen acostumbrando esta oposición que pues perdieron todos sus privilegios y ahora en una pésima estrategia porque tienen todas las de perder tanto si votan a favor como si votan en contra de la reforma eléctrica pues quedan totalmente evidenciados. Como dice la diputada federal Andrea Chávez, este domingo sabremos quienes eligieron defender el interés del pueblo y quienes sucumbieron a los cantos de la sirena de Iberdrola. Solo hay de dos con la nación o con las empresas extranjeras. Yo con México y a favor de la reforma eléctrica. Así nos representa Andrea Chávez y así como muchísimos legisladores más pero esta oposición moralmente derrotada sigue montado en el mismo caballo. Aquí tenemos el ejemplo de esta diputada federal al parecer es plurinominal o ya ni sabemos porque vean Ana Tere Aranda esta diputada sale a decir lo siguiente contesta a un tuit de unos ciudadanos que tienen esta cuenta que se llama yo soy 4T en la que le exigen que vote a favor de la reforma eléctrica porque son poblanos y quieren lo mejor para su país. Las y los poblanos te exigimos Ana Teresa Aranda que votes a favor de la reforma eléctrica por el bien de nuestro país. Esto es lo que le exigen. De lo contrario te evidenciarás como una traidora. Esto es lo que le salen a decir las poblanas y los poblanos te exigimos Ana Teresa Aranda Orozco que vote a favor de la reforma eléctrica por el bien de la nación. Así muchísimos ciudadanos muchísimos mexicanos están alzando la voz y etiquetando a estos legisladores que bien o mal los representan. Y que vean lo que contesta Ana Tere Aranda. ¿Ya me puedo reír? ¿O esperamos al domingo para ver las caras de derrota de López Obrador, de Morena y de sus rémoras? Ustedes no votaron por los diputados del PAN porque claramente les dijimos que no apoyaríamos la destrucción del medio ambiente así que no les debemos nada ni el saludo. Para que vean cómo son estos diputados de la oposición y así luego salen a pedir el voto a los mexicanos, a la ciudadanía. Ya ni siquiera el saludo les debemos. Dice Ana Tere Aranda, esta tremenda diputada que así había salido, vean, así había salido hace unos tres días, donde había comentado lo siguiente, las y los diputados del PAN al pie del cañón defendiendo a México. Y le responde, Abraham Mendieta, así se ve, pero la corrupción. Escuchen nada más la forma de hablar de esta diputada que le contestó así a estos ciudadanos por increíble que parezca. Escuchen. Y aquí estamos, como nos comprometimos el año pasado en campaña, a cumplir a cabalidad con el compromiso con el pueblo de México. Hoy estamos cumpliendo también con una cita con la historia, porque en Acción Nacional queremos energías limpias, queremos un medio ambiente sano, queremos defender a las instituciones y queremos defender nuestras libertades. Por eso, no nos doblarán. Y no importa cuántas veces cambien el día de sesión. No importa. Aquí nos van a encontrar unidos, fuertes y firmes para defender a México. Y aquí estamos, como nos comprometimos el año pasado en campaña, a cumplir a cabalidad con el compromiso con el pueblo de México. El compromiso, pero con todas estas empresas extranjeras, con sus intereses, hasta en la forma de hablar, se nota enseguida qué tipo de políticos son realmente lamentables, desclasistas, racistas y demás. Vean cómo le contesta, por ejemplo, este usuario en redes sociales, Rosy Bedoya, así griten, vociferen, que no están a favor de México, se están desmascarando más y más. Si realmente les preocupara México, otra historia sería vergüenza tenerlos como políticos. Pues esta misma diputada, esta misma diputada es la que contesta, es la que le contesta así a los ciudadanos. Vean nada más, esta panista orgullosa mexicana poblana por adopción humanista por convicción, dice Ana Tere Aranda. Y así compartiendo todas estas publicaciones, por ejemplo, de Jorge Hernomero Herrera, el líder de esta bancada de los panistas en la Cámara de Diputados. Pan advierta Morena, reforma eléctrica de AMLO, nació muerta y así se quedará. Vean nada más. Así es el nivel de estos políticos de oposición de ultraderecha, estos fascistas panistas, vean, y así, así comparten lo siguiente. Vean nada más. Increíble, increíble, perdón, la forma en que contestan a los propios ciudadanos, a los propios poblanos. Ya me puedo reír o esperamos al domingo para ver las carotas de derrota de López Obrador Morena y sus rémoras. Ustedes no votaron por los diputados del PAN, o sea, ustedes no votaron por mí, así que ni el saludo les debemos. Vean nada más así el nivel de esta oposición, el nivel de estos políticos, de estos diputados del PAN. Realmente, ojalá ya se vayan al basurero de la historia porque no merecen estar en estos lugares, en estos puestos. Realmente, realmente es increíble. Esto le contestan en redes sociales también a esta diputada poblana. No les debemos nada ni el saludo. Ah, que doña Ana, estamos hartos de políticos como usted, pero en 2024 van a venir a pedir el voto de estas rémoras. Sí, así lo llaman. Rémoras le llaman al pueblo de México. Increíble. Y ahí les recordaremos esta forma de pensar, esta forma de contestar a estos ciudadanos que solamente, pues, están llamándole la atención o alzando la voz, convocando a todos los diputados, sean de oposición o sean también de la coalición. Juntos hacemos su historia a que voten a favor de la reforma eléctrica. Y estas son las maneras de contestar de esta diputada Ana Tere Aranda. Verdaderamente que hay políticos que no deberían de estar ahí, no deberían de estar ocupando esos lugares. Pero bueno. Vean nada más, pues, también vamos a ver este fragmento de video que desnuda de cuerpo completo y queda en evidencia esta oposición. Diputado Casimiro, lo vemos, del PRI-NRD, se opone a la reforma eléctrica. Enhorabuena por esta joya de Marisol Gassé. Esta es la cuenta de Marisol Gassé que hizo esta parodia. Vean nada más, mis estimados poloneros. Ahorita la vamos a escuchar. Esto es lo que dice Marisol Gassé previo a la discusión. Es importante que nos quede claro que la oposición del PRI-PAN y el PRD solo obedece a la protección de intereses contrarios al pueblo. La energía para las y los mexicanos es nuestro derecho, aunque les pese. Vamos a escucharlo, mis estimados poloneros. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto del decreto por el cual se propone la creación. Buenas tardes, soy el diputado Casimiro Loemos, presidente de la Comisión de las Buenas Costumbres. Señoras y señores, los morenakos quieren aprobar una aberración, una flatulencia de Zeus con más de 100.000 watts de potencia. Claro que me refiero a esa mentada reforma eléctrica, un ataque al planeta, un promotor del calentamiento global. En especial el calentamiento que va a provocar a las grandes empresas internacionales que perderán jugosas ganancias si esto llega a aprobarse. La reforma eléctrica es la antesala del apocalipsis zombie. Nos va a regresar a la época de las tepalcates y taparrabos. Nos instalará al borde del ecocidio, damas y caballeros. Además, el kilo de guatos daría más que el kilo de limón. La vaquita marina daría leche radioactiva. Nuestra huella de carbono permanecería hasta que nuestros tataranietos terminen de pagar el fobaproa. Los oxos cerrarían la única caja abierta. Se quedaría el infinito sin estrellas y perdería el ancho mar su inmensidad. Damas y caballeros, yo les pregunto. ¿Quieren modernidad? ¿Quieren viajar en carretas o en cohetes de los moscos? ¿Quieren calentar la marucha en el micro o en el anafre? ¿Quieren comer hamburguesas con papas y refresco grande en el mall? Golosa. ¿O pelites y rábanos afuera del meto San Cosme? Yo prefiero lo sofisticado, lo que resuena con los usos y costumbres del hombre blanco privilegiado. La reforma eléctrica. ¡Nova! ¡Escuad! Pues así tal cual mis estimados pregoneros, esto pues no muy alejado de la realidad de lo que acontece en nuestro país y con esta oposición moralmente derrotada. En todo este tema, todos estos meses que llevamos de discusión de la reforma eléctrica, no les bastó los foros de parlamento abiertos organizados ahí en la Cámara de Diputados, no les importó que Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia tomaran nueve de las peticiones de los puntos importantes según de este PRIANRD en cuanto a la reforma eléctrica, también van a votar en contra a pesar de que ya están sus puntos dentro de esta misma iniciativa. Es el nivel de estos panistas, no hay más, así como lo dice Andrea Chávez, este domingo sabremos quienes eligieron defender el interés del pueblo, el interés de la nación y quienes sucumbieron a los cantos de la sirena de Iberdrola. Dos opciones solamente a dos días con la nación o con las empresas extranjeras. Pues ya lo tienen mis estimados pregoneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos en un siguiente video, que sigan pasando un excelente, excelente día. Nos vemos hasta la próxima.